Aquí les vengo a cantar Esta es la voz de los niños En contra de la violencia En la que hemos nacido Por culpa de mucha gente Así es como hemos crecido En vez de darles juguetes Ahora les dan celular No conocen las panicas Y al parque van a jugar Ahora juegan al secuestro Y con armas de verdad Les pido mucho a los padres Y a toda la sociedad Que no queremos violencia Y que se acabe la delincuencia El mundo ya está que arde Por favor Hagan conciencia Hay niños en los cruceros Otros en alcantarillas Enredados en las drogas Maltratados todos los días Hagan conciencia Con el balón que yo tengo Con el balón que yo tengo Les pido mucho a los padres Y a toda la sociedad Y a toda la sociedad Que no queremos violencia Y que se acabe la delincuencia Y que se acabe la delincuencia Y que se acabe la delincuencia